La educación sexual que van a dar, que también acá lo comentó Amparo Medina en el programa, es, por ejemplo, entre otras cosas, tienen talleres de masturbación. Tienen, le hacen ver a los niños películas pornográficas y luego le dicen, bueno, cuál es la parte que más te erotizó de la película y con qué compañeritos de el colegio lo harías. No importa que sea hombre o sea mujer. En Ecuador, por ejemplo, implementaron los profesores de educación física, les hacen cerrar los ojos a los chicos y le dicen, bueno, ahora caminen y quédense detenidos y tóquense. No importa, tóquense y siéntanse. O sea, esto es lo que hacen. Incitan a los chicos a la igualdad de género, por ejemplo. Ay, ay, ay. Es un nuevo delito. Hay que acceder a la igualdad de género. Esto fue lo que estamos viendo, forma parte del programa de Gisela Barreto, esto ha sido sin duda el testimonio del fin de semana, mucha revolución a través de estas imágenes y de estos dichos. Ella dice que la sacaron de contexto porque esto pertenece a alguien que lo dijo y que lo editaron, pero por supuesto que todo lo que está diciendo y que tiene que ver con el conceptual, no. De hecho, responde. Gisela responde ante las críticas y dice, mi único jefe es Dios. A partir de todo esto, como bien dice Pia, le editaron. Eso ahora lo vamos a ver. Primero pasó esto, después vamos a ver la aclaración porque también lo hacen videos. Es un programa, es un programa. El programa se llama La Fe Mueve Montaña. Es un programa que sale por internet. Ella es activista religiosa. Ustedes saben que ella cambió su imagen desde la etapa de revista, un poco más subidas de tono, vedette, actriz y demás. Además, ella cambia su imagen. De hecho, hay en programas de televisión donde se ven las imágenes. No solamente hace eso, sino lo que hace, ella es muy devota a una virgen y lo que hace es arma grupos de muchísima gente y viaja al exterior, a una virgen en particular, para acompañarlas y hace eso ya hace varios años. Hace muchos años. Ojo que hay algunos argumentos delirantes que yo se los he escuchado a otras personas también. Así de locos. Sí, terrible. Sobre la venta de los fetos y esas cosas. Igual ya le vimos a Gisela cuando era chica. Una vez salió la etapa de gente como hincha de Boca y después al año salió una productora toda hincha de River. Tiene como una desolvida. Este es Jay Mamón, Twitter famoso. ¿Cuál es la senadora que está con Barreto? Y dice, qué interesante todo lo que me contás. ¿Cuál es la senadora que está sentada con...? Esa que está en imágenes. Sí, esta y otra más. Porque hay varias senadoras que fueron a sentarse ahí. Y más en esta... Pero había una que fue testigo de esta. Hay que dar los nombres. Hay que dar los nombres. Exacten todo lo que me contás. Tengo los nombres de los senadores. Llaman a Cristina Fiore. No solo eso. Senadora nacional por la provincia de Salta. Cristina Fiore. Cristina Fiore. No solo eso, sino parecían dos adolescentes cantando el triunfo, entre comillas, para ella. Estaban cantando una canción de Cuadra Vuelta y todo más. Los famosos se explayaron con muchos tweets. Poneme un poquito... Hay varios. Esto lo encuentra un usuario. Es un delirio. Lo encuentra un usuario el sábado a la mañana. El usuario no edita nada. El usuario solamente desde Twitter lo que hace es subir el fragmento del programa. Es la presentación del programa. Donde si se le habla de una supuesta forma, a partir de Ecuador, lo dice en Ecuador. Esta es una charla, pero hay una que está el día de la votación en el Senado, de la ley de la legalización del aborto. ¿Cómo arranca ella? ¿Quiénes están detrás de esta votación? Es un delirio pero grosso. Se puede creer. Pero hace mal, porque lo que tenemos que promover, más allá de la posición que tenga cada uno a favor, en contra de la ley, es la educación sexual en las escuelas. Y hablar así de la educación sexual, la verdad que no debería difundirse. Porque no ayuda, no contribuye. El gran problema que tenemos en la Argentina es la falta de educación sexual. Que en las escuelas no se promueva, que los chicos conozcan su propio cuerpo, que sepan cuidarse. Que se cuiden no solamente de los embarazos no deseados y de las enfermedades de transmisión sexual, sino de los abusos, de los abusos intrafamiliares. La mejor manera de protegerse es a través de la educación. Y estos personajes, más allá de algunas posiciones de la iglesia, impiden que avancen en la educación. Escuchemos al doctor Albino, ¿no? En el Senado también, hablando de precios educativos, de precios educativos. Es tanto lo que debería aumentarse la educación sexual, que últimamente hay más casos de sífilis. Una enfermedad que hace tanto tiempo... Sí, 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 Luis. Si no existía más, volvió a aparecer. No, no, pero porque, a ver, la educación... Yo no puedo creer que estemos hablando de esto en el año que está... 2018, yo no puedo creer, te lo juro. No avanzamos más. Te lo juro. Retrasa. Te lo juro. Y vos vas a los políticos y hay chicos... Hay chicos que no saben poner un preservativo, hay chicos que no saben lo que es, ¿entendés? O se ríen, ¿viste? Porque no está en la campaña, no está en la información. Lo curioso, lo curioso, me parece a mí, es que siendo este pensamiento, como el de Gisela Barreto y esta senadora, minoritario, porque por lo visto acá estamos todos de acuerdo con que es una barbaridad... Sí, 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 el arresto, miren. El Senado no haya aprobado lo que el otro día rechazó. O sea, qué poco representativo es hoy el Congreso, por lo menos en la Cámara de Senadores, de temperatura poblada. Bueno, pero tampoco vamos a decir que todos los que están en contra del aborto piensan como Gisela Barreto, porque no. No, por supuesto, pero escuchemos la explicación que da Gisela Barreto sobre esto en primera persona. A ver, poné. La fe mueve montañas. Estuve con la senadora Cristina Fiore. Pero lo que yo digo son palabras de la señora Amparo Medina, ex consultora de la ONU, que yo lo aclaro dentro del programa. De todas formas, lo que yo informo está dicho por ella en el programa número 3. Yo estudié locución y periodismo para informar a la gente. Quiero que sepan que mi único jefe se llama Dios. Y yo tengo el deber de investigar y de poner al servicio de la ciudadanía la verdad, defendiendo la mente, los corazones, la voluntad y el crecimiento de los niños, que es el futuro de Argentina. Entonces, me valgo de estas personas idóneas en el tema para que expliquen. Como Amparo Medina, a mí el Señor me va a pedir cuentas de qué hice. Yo no puedo dar el gusto a quienes quieran escuchar otras cosas. Yo tengo que informarme de la verdad. Para eso estudié y para eso pongo en mi programa las personas que saben. Hay que alertar a los padres y a los niños. No podemos permitir que corrompan la voluntad y el crecimiento de estos chicos, incitándolos y llevándolos a caminos equívocos. Amparo. Sí. Amparo Medina fue denunciada ante el INADI en varias charlas que dio a lo largo y a lo ancho del país. Estuvo en varias provincias. Siempre dijo cosas tremendas. Pero un personaje. Perdón, quiero decir porque mientras pasamos esto. Estuvan involucrados en verano, en marzo. Nosotros estábamos intercambiando ideas con Débora mientras veíamos esto. Porque yo le decía, lo que ella hace referencia y pide disculpas es que Amparo Medina dijo esas cosas. Y que ella reproduce el nombre de Amparo Medina lavándose las manos. Bueno, yo lo que escuché es otra cosa. Está la propia Gisela, digamos, convalidando esos argumentos. Diciendo que ella piensa que... Y le parece que la generación no tiene idea quién es Gisela Barreto. ¿Por qué estamos hablando de Gisela Barreto? No, por supuestamente que no. Gisela Barreto. A ver, Gisela Barreto. Es una mujer, actriz, bebé de los años 90, tapa de revistas, que ha hecho infinidad de producciones, teatro, programas de televisión. Es como bien vos decís, Mariana, una mujer que salía con poca ropa al estilo Alejandra Prado. Era la cigarrera de Polémica en el bar y la noche y el domingo. Pero en un momento ella tiene una comprensión religiosa. La correntina más famosa en su momento. La correntina más famosa. Exactamente, hasta que llegó Virginia Gallatrón. Pero no, disculpa, Virginia, yo primero. Pero chicos, ella previo a esto ya había tenido algunas declaraciones fuertes sobre cómo se había convertido al catolicismo. Un catolicismo extremo, que no es el de cualquier católico. Bueno, una de las cosas que se está viralizando en muchos son las declaraciones que se hicieron en Infama en su momento. Que es el video que está dando vueltas en todos lados, donde esas declaraciones, no sé si las tenemos. Si las tenemos, pasame las esas también. Está Amparo Medina. ¿En qué se basa Gisela Barreto para hacer su programa Dios o Muerto? La fe mueve montaña. Donde su única jefa es Dios. Y si Dios me lo dice yo, una cosa muy defensiva. Vamos a escuchar a Amparo Medina, que es su fuente de inspiración. Ahí está, Deba. Guau. Aquí están los ejercicios en donde se enseña con ropa y todo a los maestros a desinhibirse para hacer ejercicios en un contacto sexual entre hombres, entre mujeres, entre mujeres y entre hombres. Ejercicio que deberán replicar con los alumnos de 10 años a 17 y 18 años. Aprendiendo a tocarse el cuerpo, a sentir las nuevas sensaciones y percepciones que tienen a tocarse el cuerpo. Donde los profesionales se comprometen a guardar discreción, es decir, a no avisar al papito y a la mamita que usted, doctor, está recetando unos químicos a nuestros hijos sin saber cuáles van a ser las consecuencias. Porque resulta que los anticonceptivos, que dicen en medio de verdad la razón, no existe un solo anticonceptivo 100% seguro. Eh, me cuesta agarrar el... No resiste mucho, no resiste mucho. Pero lo que pasa es que hay gente así, para no resiste mucho debate, pero hay gente así. Pero lo peor es que haya en la televisión, porque somos comunicadores, que sea locutora, no habilita que sea semejante pavada. De algún modo ella interpreta que la valida su pasado. Ella fue militante de organizaciones de izquierda en Ecuador, ella es ecuatoriana, y también fue militante pro-abortista en el pasado. Incluso ella cuenta en sus relatos que ella acompañó a abortar a mujeres. Es una ignorante. Mis hijas fueron a colegios ecuatorianos y jamás, jamás, jamás pasó una situación así. Y jamás pasaría, porque son una sociedad... Es una locura lo que está diciendo. Es una locura. Justamente si hay algo que no pasa en Ecuador, es una locura así. Elvesia, a ver, psicóloga, ¿qué ves acá en esta radicalización del mensaje de Gisela Barreto, otrora pulposa de la televisión y hoy extrema totalmente al otro lado con Dios? Y Dios me lleva y me dice que yo tengo que decir estas cosas. No, yo pienso un poco como Débora. Me parece que esta mujer lo que está diciendo es que hay que hacer eso. Y yo lo que creo, vamos a hacer un poco de docencia, que a los chicos no hay que enseñarles a que se toquen. Porque los chicos tienen sensaciones, se tocan solos, y no es necesario. Lo que hizo este profesor, lo que se haría, no sé, supuestamente en esta escuela, es tener un abusador delante. Porque poner a los chicos a que se toquen y que el profesor los mire... Pero sabemos si eso es verdad. Pero claro, este pará. Porque no le demos entidad. ¿Sabés qué pasa? No me interesa si es verdad o mentira. Pero no le demos entidad. No me interesa si es verdad o mentira. Pero no le demos entidad. Pero eso no pasó. Los chicos se lo tocan solos. Acá el riesgo es que ella está instalando una mentira, de que eso está pasando y no está pasando. Bueno, está bien. Ese es un trabajo de ustedes. Ese es un trabajo de ustedes. No es un trabajo mío. Ese es un trabajo de ustedes. El trabajo mío es decir dos cosas. Primero, que la enseñanza de la sexualidad no tiene que ver con enseñarle a los chicos a tocarse. Los chicos saben porque conocen su propio cuerpo, ¿no es cierto? La sexualidad es otra cosa. Es enseñar los cuidados, es enseñar lo que es el amor, es enseñar las sensaciones que los chicos tienen. Eso es enseñar de alguna manera. No solamente aparato genital femenino y masculino, porque eso los pies están podridos, sino que lo que al chico realmente le necesita es que se pongan en lo que va sintiendo y no lo culpabilicen. Eso. No lo culpabilicen en la intimidad. Desde chiquito cuando íbamos al catecismo. Mariano, Mariano. Eso es más viejo que te tocas y te va a castigar Dios. Todo está mal. Que tuviste malos pensamientos. Se te metieron en los pensamientos. Pero perdón, perdón. Yo me iba a convencer. Dejé de terminar la idea. Hoy tuve malos pensamientos. Pero perdón, me falta algo. En la intimidad. Pará que se ponen hojas, pará. En la intimidad. En la intimidad. Los chicos aprenden a conocerse en la intimidad. No en esta cosa grupal. Porque eso es perversión, pornografía o taller sexual, pero para adultos. No, pero hay que enseñarles a cuidarse, usar preservativo, tener relaciones sexuales seguras. Eso hay que enseñarles a los chicos, porque es una verdadera epidemia lo que está pasando con las enfermedades de contagio sexual, con los embarazos no deseados en la adolescencia. Eso hay que enseñarles. Es ley. Pero que sea materia, que esté en la currícula. Varios países la denunciaron. Porque ella lo que instala es que educación sexual es igual a talleres de masturbación y a tocamientos indebidos. Eso es una falacia absoluta. Pero el problema es el que escucha a ella. Pero no tiene talleres de masturbación. Se tira en contra de la educación sexual. Como decía David, es lo más necesario. Que vaya una senadora a sentarse ahí. Disparante total. Y diga lo que estás diciendo, qué grosso lo que estás diciendo. Viste una senadora. No se puede creer. Mirá qué interesante le dice. Mirá qué interesante no lo sabía. Ya había sido protagonista Gisela Barreto de una declaración muy poco feliz. Que quedó bastante tapada porque después en el momento salieron y se instaló otra cosa. Pero así, hacía una irrupción en el programa Gisela Barreto. Escuchen este audio, por favor. ¿Adopción a parejas homosexuales o no? No. No. ¿Por qué? Porque, porque generalmente los niños, generalmente los niños, así como se crían, ese es el pilar que siguen, esa es la educación que siguen. Es duro a lo mejor, pero no. Bueno, ten en cuenta, a ver, ten en cuenta que los homosexuales nacen de familias normales. Sí. Mamá y papá. Sí. Sí, 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 sí. No es porque un hijo se ha criado homosexuales. Algunos pueden hacer por partes genéticas o también se pueden hacer. Estoy matando. Preferirías que no, que no, que no, que sé yo, por ahí... Pero si tenés que elegir, nada más homosexual o la calle. Se estoy poniendo en una pieza. Sí, en una pieza terrible. Yo conozco una historia, por ejemplo, en Međugorje, que estaba un niño tirado en la calle, en un tacho de basura. Y lo adoptan unos homosexuales. Y lo crían. Obviamente este niño, este niño no, obviamente no. El niño sale homosexual también. Cuando va para cura y cuando va a tomar los votos, no podía avanzar. ¿Sabes? No podía avanzar. Y no el nadie lo detenía. Todos los otros avanzaron y él no. Ahí él entiende por qué no pudo avanzar, ¿no? Porque, a ver, Dios, a ver, la Biblia dice, ama al homosexual, ama al ladrón, ama al que peca. Esto tenemos que tener en claro. Dios no discrimina ni al homosexual, ni al ladrón, ni al malo. Discrimina al acto. O sea, ¿y cómo podemos llegar a evitar ese acto? Yendo a nuestro interior. Yendo al amor. Es un delirio que se contradice en el tipo de discurso. Pero el problema es el que le da el micrófono a una persona así. Porque gente con ese pensamiento no debería tener... Si no, hoy tenemos un micrófono para hablar. Un programa con luces. Y que se me va a decir que la sacaron de contexto ahora, porque el audio está clarísimo. A mí me preocupa ver cómo están formando los chicos que cursan en los colegios católicos. Hace 40 años, un cura a mí, en una confesión, por un acto de masturbación a los 12 años, me dijo... ¿A qué le contaste? ¿Qué querés? Te meten presión, te meten presión y vas, le contás. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo, los hombres tienen una capacidad de eyaculación limitada. Así que, digamos, vos te agratás los cartuchos en la mano. No, no, no. No, pero en serio. Y después abusan chicos. Tremendo eso, pero tremendo. Y digo, que siguen manteniendo el mismo argumento. Y yo hice cálculos, saqué cálculos en ese momento. Dije, chao, no soy padre nunca más, pensé yo. El pensamiento de Gisela y de Amparo Medina, en el fondo, están en contra de los métodos anticonceptivos, de la educación sexual, del feminismo. Dicen que el feminismo genera abortos, una locura absoluta. Están en contra de la igualdad de la mujer. O sea, es un pensamiento muy completo en contra de todo, de cosas obvias y normales. Es medieval. Y común, es medieval, absolutamente. Es que ahora ya no se pueden tapar más ni con cosas religiosas, ni con nada. Otra vez vuelvo a lo mismo. El sentido común. En este país el sentido común se paga. Acá vos hablás del sentido común y te dicen, eh, Macri, te hablás del sentido común. Eh, que nariste. Acá el sentido común ha derribado de toda la manera. La información, la suprainformación, o sea, hay tanta información. Hay nenes de ocho que ya tienen acceso a Google y demás. Hay muchísima información. Lo que estaría bueno ver... ¿Qué vas a querer tapar? Si te maturás te vas a alifiar. Pará, pará, pará un poco. ¿Viste? Pare un poco. Lo que estaría bueno ver es el cambio que hizo ella en su vida. Porque pasar de revistas desnudas a después tener este pensamiento, ¿no? No, no, pero es... A una virgen que le cambió la vida, viajes... No, bueno, te estoy contando su historia. No sé si... ¿Qué ya salió? No, 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 se la habrá modificado. A ver... La historia de ella cuenta que de un día para otro necesitó, que tenía un vacío inmenso y que la fe necesitaba. Hay una virgen particular que está en Bosnia. Pero la fe, la fe es la garantía del mundo. Ella se convirtió con la... Yo cuento la historia contada por ello. No es para que entre todos nos estemos pegando ni nada. No, no, te debatamos. Estamos contando la historia. No, yo estoy contando la historia, no estoy debatiendo. Estoy contando la historia que ella cuenta. Yo sí, yo estoy debatiendo. Debatamos esto. Bueno, en su historia personal no estoy debatiendo que ella cuenta que se fue a Bosnia y que la virgen de Bosnia le cambió la vida. No tengo debate ahí. Ella es lo que ella dice. La fe está muy bien. Ah, está bien. Ella dice eso. Porque nosotros no lo estamos metiendo con la gente de fe. Con la fe. A ver, esto es el motor de todo. A partir de ahí, por un deseo de su madre, digamos de alguna manera, empieza a visitar esa virgen. Van cuatro o cinco oportunidades y a partir de ahí comienza a armar como unas especies de tour con un montón de gente en ese camino de la fe. Después se pasó, Cami, en su historia y en su caso. Estudió periodismo, estudió locución. Locución no hizo. Locución se recibió. No le sirvió para nada. Porque evidentemente... Pero ella era mucho más honesta lo que hacía antes que lo que hace ahora. Eso sin duda. Además, lo loco es que diga que Dios no discrimina a los homosexuales, Dios no discrimina al ladrón, pero lo que lo discrimina es ella. Claramente, una ignorante absoluta. Sí, no, no, una cosa de la tuya muy fuerte. Aparte, con el tema de la... No, yo voy a hacer un chiste y no lo voy a hacer. No.